Bueno, hay que agregar que de acuerdo a la información obtenida tanto fotográficamente como por las personas que han estado en el lugar, hay también fuga de gas por las tuberías. Y el gas que se fuga es nada menos y nada más que ácido sulfídrico, que por cierto huele a huevos podridos. Este gas es sumamente venenoso, sumamente tóxico. Bastan pocas partes por millón para que caiga una res, para que caiga un manatí, porque las concentraciones de este gas son sumamente mortales. A los seres humanos expuestos al ácido sulfídrico les puedo decir que caen como moscas. Con pocas concentraciones. Entonces, si a esto le agregamos que hay fugas en la tubería, que tiene 30, 40 años, que no se les da mantenimiento y que lo demuestran los propios pobladores fotográficamente, pues se crea una mezcla totalmente tóxica y totalmente peligrosa. No nada más son los metales pesados. Si esa tubería transporta lo que se llama gas amargo, que es gas que todavía no se ha endulzado con los procesos de refinación, sigue teniendo ácido sulfídrico y mercaptanos. Los mercaptanos son átomos de carbono unidos a átomos de azufre, que son también muy tóxicos.